Con la Constitución y con la legalidad, tiene las patas muy cortas porque se ve enseguida, y enseguida se ve la propia trampa que pretenden hacer que caigamos los españoles o algunos españoles que no estén muy leídos. Esto es mucho más sencillo de lo que parece o de lo que nos quieren representar, estos actores escenificando un teatro o una obra de teatro que ya no sé en qué género podríamos encasillarla. La autodeterminación no cabe en la Constitución, no está prevista, no existe, es ilegal, punto y final. Ustedes me pueden decir esto con un abrazo de sonrisas, ustedes ahora, Rufián, podrán ser, como yo decía el otro día, la cara muy amable y ya no romper fotos del rey, ni quemarlas, ni banderas de España, la antigua Esquerra o él a la cabeza cuando era más joven, pero da igual. Me da igual, aunque no lo escenifiquen quemando esa bandera, si se reúnen sin haber reformado la Constitución, tal y como está hoy la Constitución, para romper España, esto es una ilegalidad, es inconstitucional, no cabe, punto y final.